Me gustaría hablar un poquito con Ángela Sosa, otra pionera del barrio. Sí, Ángela. ¿Ah, sí? ¡Qué hermosura! Dos años antes que vinieramos nosotros, vino ella. Ella ya hacía dos años que estaba cuando nosotros vinimos. ¿En qué año viniste, Ángela? En el 57, sí, 57 por ahí. Más o menos, porque mi hijo tenía nueve meses cuando yo me cambié. Tuve nueve hijos. Todo nació ahí. ¿En tu casa? El primero nació en Santa Rita. Cuando yo vine, él tenía nueve meses, él nació en Santa Rita. Yo tenía en el barrio ahí. De ahí nos cambiamos acá, porque mi marido trabajaba en el frigorífico. ¿Qué hacía esa empresa? ¿Qué hacían los trabajadores? Es el fiambre, chorizo, mortabela, embutido. ¿Y dónde quedaba esa empresa? ¿En qué lugar? Ahí, en la avenida Uruguay. Ahí está todavía todo en un lugar de autos que hicieron ahí. Ese espacio, todo vidrio que está ahí en ese mismo lugar. Ahí, esos tiempos tenían carritos. No era auto. Eran con carros y caballos que ellos repartían en el barrio los piambres. Mi marido repartía ahí y también hacían también los embutidos. Riquísimos eran los embutidos ahí. Y el mismo patrón de don Sirpre le consiguió este terreno acá. Él le consiguió este terreno para... Y él le consiguió un frigorífico Saimán también. Que él trabajaba en el frigorífico Saimán, ¿se acuerda? Bueno, el mismo patrón le consiguió ese trabajo para él, porque él estaba como un hombre muy trabajador y cumplidor. ¿Cuántos años trabajó en la empresa? Yo no me acuerdo, ese que no me acuerdo, ese cuántos años que él trabajó en el Cipre, no me acuerdo cuando... Y ahora estaba en el frigorífico Saimán, él se retiró, se jubiló, te voy a decir. Y ahí. Y entonces estábamos...